Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos con Venezuela, 6 horas menos con Puerto Rico, Caribe, aquí GPN Noticias Neas, GPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla e informa Ramón García de GPN Noticias Neas, GPN a las 13 horas. GPN Noticias Neas, la agencia de noticias y el que les hablan, Ramón García, especializados en noticias urgentes, las emergencias, los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios, de naturaleza, sociedad. GPN Noticias Neas, GPN a las 13 horas. Imágenes de fondo de un vídeo que ha hecho público el periódico El País de España, se puede ver a través delpaís.com, de una agresión de los efectivos de la seguridad privada del metro de Madrid a una persona inmigrante. Una agresión no ha sido la primera que se ha grabado en vídeo, que lo grabaron algunos compañeros también de la seguridad privada, los mismos compañeros, y también las cámaras de seguridad, aunque por la legislación vigente en España de la privacidad, las imágenes que se graban en las cámaras de seguridad de las diversas líneas del metro de Madrid no puede estar más de cuatro o seis días en vigor. Aquí vemos una agresión, la vamos a ir viendo una y varias veces, de un miembro de la seguridad, que haciendo el uso de la fuerza sin justificación alguna, puesto que la persona ya se estaba retirando, le agrede por detrás. Sin duda alguna, esperemos que la fiscalía correspondiente, políticamente, que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid efectúen las dirigencias correspondientes para preguntarse por qué esto que ocurrió el año pasado, a finales del 2007, se hace público ahora, después de las elecciones generales. Por otra parte, también, que por parte de la fiscalía realicen las dirigencias correspondientes para que esto no se vuelva a producir y la persona que agrede injustificadamente reciba su sanción correspondiente. GPN Noticias Neos, GPN, a las 13 horas. Porque los miembros de seguridad privada tienen que tener presente que siempre se van a encontrar en su profesión inconvenientes, incidentes, prealertas, alertas, preemergencias, emergencias, de diverso tipo y grado, palabras, frases, con más o menos contexto. Tienen que controlar los nervios, tienen que ser efectivos, tienen que ser profesionales. Los hay y muchos, de muchos nombres comerciales sobre las firmas que controlan las diversas líneas del metro, de las diversas ciudades, provincias, de las comunidades autónomas de España. Los hay y muy profesionales. Algún que otro pierde los estribos, pierde los nervios. Bueno, pues como en otros muchos medios y sectores, como por ejemplo en el tráfico aéreo, los controladores aéreos piden un descanso, pidan ustedes también un receso, porque hay que estar siempre preparados para estas profesiones de la seguridad, para dar seguridad a los demás. GPN Noticias Neos, GPN, a las 13 horas. Editorial de Ramón García, especialista en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios de naturaleza y sociedad. Imágenes de fondo, repetimos, delpaís.com, vía la cuenta del usuario, aquí en el canal de YouTube, de Rinch Laoc B, GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, GPN Noticias Neos y su boletín informativo de las 13 horas, es un servicio ofrecido por gentileza de las empresas y de los profesionales profesionales que les ofertan la compra de las líneas 902. Contrate líneas 902, navegue por este y por todos los vídeos de GPN 13 horas y también envía nuestras cuentas y páginas web aquí, en nuestra cuenta, en el canal de YouTube. Contrate líneas 902, líneas profesionales. Y también variedad de productos y servicios a su alcance. GPN Noticias Neos, en GPN a las 13 horas. Las mujeres del Perú protestan, se han echado a la calle. Las mujeres del Perú con cacerolas y con sus hijos a cuestas porque piden que baje el precio del arroz y el precio del aceite. GPN Noticias Neos, en GPN a las 13 horas. En el Perú, en su capital, que hay más de mil comedores públicos, el 12% lo paga el gobierno y cada vez los precios de los alimentos están más y más caros. Aumentan también las protestas en otros muchos puntos del mundo, como les estamos informando en los últimos días. GPN Noticias Neos, en GPN 13 horas. Y el Euromibor, la fórmula con la que se pagan los créditos hipotecarios en España variable, ha cerrado el mes de abril al 4,82%, el más alto en los últimos ocho años. O sea que si usted tiene y se ha conseguido pagar un crédito hipotecario de 150.000 euros a 25 años, cada mes pagará usted 50 euros más de media. GPN Noticias Neas, GPN a las 13 horas. Y esto está que sube y sube. En Nueva Zelanda, un calamar gigante, pero gigante, gigante, que se va a embalsamar para la ciencia, para estudiar estos casos, ha sido recogido. GPN Noticias Neas, en GPN a las 13 horas, pero de más de 15 metros. Calculen ustedes, qué calamar. GPN Noticias Neas, en GPN a las 13 horas. En cuanto a terremotos, terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter en California, en una zona rural. Informan las cadenas de televisión K, A, B, C, C, A, C, 9, K, C, B, 6, K, C, N, B, C, la 12, Televisión Canal 5 y la K, T, T, V, GPN Noticias Neas, GPN 13 horas. Siempre con la última noticia urgente de emergencia antes de la ciudad contral de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, terremoto en Irán. Desde Ría, informan Obosti, Reuter, terremoto 4,7 grados en la escala de Richter, 70 personas danificadas allá en Irán. GPN Noticias Neas, en GPN 13 horas. En este jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, por eso hemos puesto este vídeo aquí en nuestra cuenta del canal YouTube. Hoy manifestaciones de los ciudadanos, Día de Mayo, cuando en las últimas horas han fallecido dos personas en accidentes laborables. GPN Noticias Neas, GPN a las 13 horas. Las manifestaciones están siendo hasta estos momentos más o menos reivindicativas, dependiendo del país. GPN Noticias Neas, GPN 13 horas. En cuanto al medio de transporte aéreo, la web y el rotativo del Carabeño, allá en Valencia, en el estado de Carabobo, en Venezuela, informa que Aeropostal ha suspendido su único avión por falla en ruedas que efectuaba el trayecto Barcelona en el estado de Anzoategui con por la mar Isla Margarita en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, y Maracaibo, en Zula, repetimos por una falla en la rueda. Tranquilidad en el resto del tráfico aéreo en los aeropuertos, tranquilidad en el medio de transporte terrestre ferroviario y medio de transporte terrestre subterráneo o metro. Y en cuanto al medio de transporte terrestre por carretera, inconvenientes, atascos en lo que está siendo ya este largo puente aquí en España. GPN, Noticias Neos, GPN, 13 horas. En cuanto al medio de transporte marítimo, hay riesgo de hundimiento. 113 pasajeros fueron evacuados del buque Panamá-Assad de la Naviera Armas, allá en Tarfaña, en Marruecos, que conectaba con Lanzarote, en las Islas Canarias, en el archipiélago canario, el viento, una avería. En la operación salida de este buque, repetimos, puede hundirse. GPN, Noticias Neos, GPN, a las 13 horas. Y ha habido una colisión de dos embarcaciones, aquí, bueno, a 120 metros de Zao de Taranga, en Sydney, en Australia. Han habido dos, cinco fallecidos, informa ABC Australia. GPN, Noticias Neos, GPN, 13 horas. Hasta aquí, señoras y señores, las últimas noticias urgentes y emergencias llegadas a la redacción de GPN, Noticias Neos, GPN, a las 13 horas. Hasta mañana.